¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato viendo el Squad Update de Transformers. Ya estoy aquí preparadito, vamos a darle... a ver qué nos cuentan. Va hoy un par de minutitos tarde, ya ha terminado, pero bueno, ya ha podido llegar a tiempo. ¡Uh! Un nuevo colaborador, no solo PDP, o hula. ¡Optimus Prime y Elita One están juntando al Squad! No son skins, son... ¡Uh! Personajes permanentes. ¡Energón! ¿Oy? ¿Only Classic and Super? That's right. Special characters coming from other universes have three unique forms. Baby, Classic and Super. No hay Ultra. The Transformers event will last for two weeks starting on Monday, with Optimus Prime available to unlock in the first week and Elita One in the second week. Vale, vale, vale. Interesante. Las skins ya... ¡Uh! ¡Uh! Buah, qué guapo, ¿no? Unicron. Vale, es como lo de los golems. Cofre estelar. ¡Venga, venga, venga, venga! Pero esto es una maldita locura, ¿no? Estoy alucinando. ¡Nos regalan 10, eh! ¡Ojito! Lo que hablábamos, estaban poniendo, lo puse en Twitter, tenía que haber hecho un vídeo sobre eso. Estaba viendo que estaban poniendo tantas ofertas de conseguir Ultra, que es el montapuerco, que si hoy, en esta semana, el bárbaro. Porque va a haber una nueva evolución. ¡Lo anticipé! Y no lo hice. ¡Me cago en la mar salada! Ultimate. Una copia de las habilidades estelares de Brawl Stars. Vale. Vale, 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 vale. A ver, se podía intuir de que iba a haber una nueva evolución, pero no esperaba que fuese tan pronto. Ahí había un hueco más en las características y detalles de los personajes. Pero bueno, volveremos a repasar el vídeo porque se la están sacando. Vale, cambios de balances. Vale. Se queda como loco. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir despacito porque esto me parece una locura. Nueva actualización. Vale. Esto se puede pasar, ya se intuía, de que iba a haber las skins, los nuevos personajes. Son personajes, no son skins. Hay que conseguir energón. Bueno, pues como los espíritus de hielo y lo otro que nos mandaron, las pancakes. Vale. Un evento similar. Perfecto. Te van saliendo y unas semanas es para Optimus Prime y otro es para Elita. Vale. Perfecto. Hay que, esto de evento la verdad es que también molaría tipo piñata de que hagan alguno en grupo, sinceramente. No hay versión ni la Ultra ni la Ultimate que acaban de desvelar de estos dos nuevos personajes. Supongo que en un futuro, ya para el año que viene o sabe Dios. Son personajes especiales que vienen de otros universos, tienen tres formas. Es decir, esto anticipa que va a haber otras colaboraciones de este tipo. Porque dice, los personajes especiales que vienen de otros universos. Así que, no solo serán estos, tendrán ya planificada alguna... algún evento similar. ¿Vale? Ya sea como Brawl Stars, Bob Esponja o algo así. ¿Vale? No me parece mal, ¿eh? Porque aparte serán personajes que van a estar bastante rotos, seguro. Para darles así un poco más de boom. Van a estar bastante rotos. Y entonces, pues bueno, pondrán... pondrán solo estas tres para compensar y no llegar a la versión Ultra o Ultimate. Me paro aquí. ¿Por qué me paro aquí? Que me he quedado un poco pillado. ¿Visteis los números raros que ponen? 13, 133... 131... 313... Son cantidades un poco raras. Se podrán conseguir muy fácil, entiendo. Y que te regalen emojis... Eso no mola nada. ¿300? ¿Por qué? 131, 313, 131... No entiendo. Pero bueno, si... Lo que menos me interesa son los emojis. Pero... Si los cofres... Épicos. Y el Lita One... Ah, bueno, claro. Porque son robots y como código binario, esta... Pero Optimus Prime con el 3, no sé a qué corresponde. Pero bueno, ya lo descubriremos. Dos semanitas de evento. Y se confirman las cuatro skins que ya habíamos anticipado. Que ya nos habían spoileado. Del médico, la gallina, el bárbaro y la reina arquera. Una de cada... Bueno, dos comunes, pero una de cada categoría. Y estos autobots son... Pues bueno, al final como el cañonero. Se van a comportar igual que el cañonero y el otro, el antorchero. Seguimos teniendo... Comparten mundo con los golems. Eso no mola tanto. Jefes infames que invadirán... Nuevo mod de batalla. Venganza de Unicron. Esto yo pensé que iba a ser como lo de Brawl Stars. Que colaboraríamos... No pensé que 10, pero sí que a lo mejor 5 contra Unicron. Unicron Attacks. Está bastante chulo el logo. Que tenéis que os diga. Y parece... A mí me pareció, por lo que vi en imágenes, que era como... Lo de los golems que caen del cielo. Un poco copia de eso. Este modo estará disponible únicamente durante el evento de Transformers. Está bastante chulo. Unicron, la verdad, les quedó bastante bien. Un poco cabezón, pero bueno. No creo que sea tan, tan, tan... Cabezón. Las skins de robots volverán a la tienda después. Vale. El cofre más valioso que existe. El cofre estelar. Starchest. No sé si esto me convence mucho, eh. Los cofres estelares contienen las mejores recompensas como nuevos personajes. Incluyendo nuevos personajes o la super... O la super, super, ultra o definitivas de personajes que se hayan desbloqueado. Es decir, una vez... Entiendo que si no desbloqueas una super no puedes conseguirla por esto. Supongo, eh. Ultra o Ultimate of characters you already own. Did you say Ultimate? I'll get back to that in a moment. Claro, cuando tengas la Ultimate... Supongo que reuniendo varias Ultras conseguiremos la Ultimate. Supongo, eh. No sé si 10... Pero bueno, ahí estará. You can open a Starchest every time you collect a Starchest. Puedes abrir un cofre estelar cada vez que obtengas una llave estelar. Parece ser que hay aquí 1200 de estas estrellitas que no sé si se conseguirán en partida o por el camino del viaje de la Liga Squad. Ah, el viaje Squad pasa a ser lo de cofres especiales, ¿no? Por lo que he entendido. Puedes abrir un cofre estelar... O tengas una llave... Consigue llaves estelares recogiendo fichas estelares. ¡Uff! Lo que acabo de hacer me viene genial. En el siguiente vídeo os lo explico. Vale, creo que lo voy a grabar ahora mismo. Que obtendrás haciendo evolucionar tus personajes y también otros eventos. ¿Vale? Veis, en el viaje... En el viaje de Squad... En el viaje global este, no sé cómo lo han llamado ahora. De Liga Squad, ya está. Asegúrate de iniciar sesión el lunes para reclamar 10 cofres estelares. Te regalaremos para celebrar esta nueva función. Hay una forma ultra garantizada en cada uno de estos cofres. ¡Venga ya! Me estoy peleando aquí para conseguir las ultras, gastándome el oro. Y ahora vais a regalar... No lo puedo entender. Nos regalan 10 ultras el lunes. Y si tienes suerte, hasta podrías conseguir una forma definitiva. Ultimate. Todos los personajes del mundo verde recibirán sus evoluciones definitivas. Del mundo verde, es decir, los iniciales. Vale, 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 vale. Vamos a recibir 15 ultimates. O 20. Por lo que veo aquí son 20. Vale, ok. Entendido. Cada forma definitiva tiene una nueva y poderosa habilidad. Además de una skin alucinante, vale. Otras mejoras. Bueno, pues esto ya son cambios de balance. Lo importante era hasta aquí. Yo creo que bastante importante. ¿Qué queréis que os diga? Rediseño de la invisibilidad de Leon para que... Esto también me parece correcto. Y ya se prepara la... Esta de Halloween. Se ve aquí... Un poco el... Rey es que... Vale, el... Rey bárbaro como en forma de esqueleto. Este no sé cuál... Este es Mortis. Pero este... O Colt. No sé. Y este no caigo en quienes... Puede ser Greg. Vale, tenemos ahí una de Pam. Pero este no sé quién es, ¿eh? Mago. Pam. Rey bárbaro. Y este no caigo. Quizá Greg. Un nuevo mundo se acerca. No te lo pierdas. A mí lo que no me gusta es si van a meter un nuevo mundo. Amigos, no sé si van a meter un nuevo mundo. Y esto va a fastidiar otra vez lo de Liga Squad. Lo de los niveles de que hay que subir otros 30 niveles. De eso os quiero hablar en el siguiente vídeo. A ver si tengo tiempo para hacerlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo os creo que me recomendáis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Dejarme un like, suscribiros al canal. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.